¿Qué onda gente como están? En el día de hoy voy a estar mostrándolas que en mi opinión personal son las mejores barras del artista español y un beef. Seguramente muchas queden afuera ya que este artista cuenta con una discografía muy amplia y a su vez un montón de barras buenas. Si gustan pueden dejarme en los comentarios otras barras que no estén en este video para hacer una segunda parte en el futuro. Sin más, empezamos. Voy a empezar con uno de mis temas favoritos de este artista, el cual es Secretos, del álbum Gangster original, en donde suelta varias barras buenas, pero a mi parecer destacan las siguientes. Primeramente y un beef hace referencia a la mitología romana. A la diosa Venus se la reconocía en la antigüedad como la diosa del amor, la belleza y la fertilidad, mientras que Marte era el de la guerra, la violencia y la masculinidad. El artista utiliza estos dos conceptos usando un doble sentido con los planetas y los días con sus nombres respectivos, haciendo referencia a lo lejanos que están él y la chica a la que se refiere en la canción en cuanto a personalidad y a proximidad. Luego, Jung Bigf hace referencia a Playboy, una revista de entretenimiento para adultos, y menciona a Hugh Hefner, reconocido porque fue el fundador, redactor y editor de Playboy. Fernando dice que es un Playboy, pero no Carty, refiriéndose al rapero originario de Atlanta, Playboy Carty. Esta oposición entre ambas personas también se debe a que Hefner es la imagen típica de un hombre mujeriego, mientras que por el lado de Carty, habían rumores de que él era gay. Por último, Jung Bigf nombra al polémico Porfirio Rubirosa, militar, diplomático, jugador de polo, piloto aeronáutico y piloto automovilístico de origen dominicano. Nacido en 1909, Rubirosa se infiltró en la alta sociedad, haciendo fácilmente amistades de alto prestigio. Fue uno de los que apoyaba la dictadura de Rafael Trujillo, estando más de 30 años en el poder, una triste mancha en la historia de República Dominicana. A lo largo de su vida, Rubirosa conquistó muchas mujeres y llegó a ser un hombre Playboy. Finalmente falleció a los 56 años en un accidente de tráfico. Seguimos con el tema EFI, perteneciente al álbum Adronix 4, en donde Jung Bigf lanza las siguientes barras. Siempre se ha especulado que todo el álbum gira en torno a la relación de Jung Bigf con la Zoe, o que al menos algunas canciones están dedicadas a ella. Esto no es más que un rumor, ya que esta teoría no se ha confirmado. Históricamente el título de la ciudad del amor, ha pertenecido a París. La Zoe nació en París, y antes de ser famosos, ambos vivieron una temporada en Francia, concretamente en París y Marsella, por lo cual se podría decir que esta barra está dedicada a ella. El número 13 es considerado un número que simboliza la mala suerte, la desgracia y lo perverso. Con esta frase, Jung Bigf nos puede estar diciendo que la chica de la que está hablando, ha tenido una vida difícil, donde la mala suerte y la desgracia siempre han estado presentes. En el cristianismo, el número 13 siempre ha simbolizado la mala suerte. Esto se debe a que en la última cena de Jesucristo, habían 13 comensales. Según las leyendas nórdicas, en una gloriosa cena entre 12 dioses en honor a uno de los más importantes llamado Valder, Loki, conocido por muchos nombres, uno de ellos dios de la mala suerte, se sumó a la fiesta sin invitación, siendo el participante número 13. Además menciona a El Salvador y Guatemala, dos de los principales países de la Mara Salvatrucha o MS-13, fundada en Estados Unidos para proteger a los salvadoreños en las calles. El número 13 es adoptado por los Maras y los sureños al representar la letra M, es un juego de palabras con el 13, y después menciona a la Mara. En el reconocido tema de Reggaeton Infierno, Jung Bigf lanza la siguiente barra. Red Baroms, es como se conoce a los zapatos de suela roja del diseñador Christian Louboutin, que pueden llegar a costar más de 6.000 euros. Aunque a Jung Bigf se le ha visto lucir estos costosos zapatos y más prendas costosas, todo el mundo sabe de su origen humilde. Esto lo hace notar con la línea siguiente que dice, que en español se traduce como pero tú sabes que provengo de abajo. Refiriéndose al bajo mundo o el barrio. Seguimos con uno de los temas más míticos y famosos del artista, titulado Reddit a morir, o también conocido bajo el nombre de 27. En este, Jung Bigf lanza varias barras buenas, en las que en mi opinión destacan las siguientes. La vida es triste, money of the bitches Cuando te la folles, ten cuidado con lo que dices Estas bitches no son bitches, quieren ser felices La frase money over bitches es un dicho popular en Estados Unidos. Unidos que adjudica las prioridades que tiene un rapero. Es usado como algo motivacional, pero en este caso el artista cambia por completo el significado y es por ello que en las siguientes dos frases dice Cuando te las folles, ten cuidado con lo que dices, las bitches no son bitches, quieren ser felices. Está haciendo referencia a lo triste que es poner el dinero por encima de las mujeres, ya que ellas también son personas con sentimientos. Siguiendo con la barra de me estoy cayendo pa' arriba, con esta frase, Fernando hace referencia a la película francesa La En, traducida al español como El Odio, un drama dirigido por Mateo Kasovic, en el que se materializan las 24 horas posteriores de un ataque policial hacia tres jóvenes antisociales, reflexionando sobre la situación en la que viven estos. En dicha película, su introducción cuenta lo siguiente. A su vez, en el videoclip de Reddit a morir, mientras cita esta línea, Iunbiz imita una de las escenas más típicas de la película, en la cual Vince, uno de los tres protagonistas, mantiene una discusión con el espejo, la cual culmina por apuntarse a sí mismo con su mano, simulando un arma, y disparándose. Con esto, Iunbiz nos intenta decir que mientras su parte artística o comercial está subiendo, Fernando, la persona detrás del artista, está cayendo, por eso dice me estoy cayendo pa' arriba. Al final del videoclip, el disparo insinuaría que la parte comercial del artista termina por acabar con la persona detrás de él, diferenciándose estos por su vestimenta, mientras que Iunbiz va vestido de forma extravagante con marcas caras, Fernando simplemente va vestido de negro, como una persona común. La parte final, en la que el artista dice que antes no le temía a nada pero ahora teme perderlo todo, podría estar refiriéndose a que cuando era pobre no tenía nada que perder, pero ahora que consiguió reconocimiento y dinero le da miedo perderlo. Continuamos con Sunny Days, el cual es uno de los temas con mejores referencias del artista, y en donde para mi destacan las siguientes varas. Aquí Iunbiz comienza haciendo referencia a la conocida pandilla nacida en Los Ángeles llamada Crips. El color que representa a esta es el azul. Fernando afirma no ser Crips, pero aunque no lo sea todos sus billetes son azules, haciendo referencia a que en Estados Unidos los billetes de 100 dólares se le conoce popularmente como blues, dado que llevan una franja de seguridad azul. Luego, Iunbiz menciona a Bitpun, quien fue un rapero neoyorquino que vivió entre 1971 y el 2000. Fue un rapero que dejó su huella en el rap del este de Estados Unidos. Este formó parte del colectivo The Rap Terror Squad, establecido en 1998. De ahí el juego de palabras de Iunbiz. Aquí Iunbiz hace referencia a los tornillos Scriu, los cuales tienen una corona que no se le puede quitar. Jugando con esto, el artista da a entender que es el rey del juego o el movimiento. Iunbiz habla sobre que no tiene una multinacional detrás de sus proyectos, pero su ascenso es imparable, como una nave espacial. Haciendo referencia a la serie Star Trek, y al personaje Spook, el capitán de la nave espacial US Enterprise. Iunbiz, continúa haciendo referencia al cantaor flamenco José Mercé, jugando con las palabras josear y merced. Fernando dice estar joseando a la merced de una mujer, concretamente hace entender esto mencionando el icónico tema del cantaor, Mami Blue. Luego, Fernando hace un juego de palabras utilizando el término pegarse, con Crazy Glue. El Crazy Glue, es un pegamento instantáneo muy efectivo con muchos propósitos y usos posibles en una casa. Se puede utilizar, por ejemplo, sobre cerámica, plástico, madera, vidrio, cuero, entre otros materiales. En conclusión, el artista recalca que la persona a la que se dirige, no se va a pegar y tener éxito en la música por más que utilice este pegamento. En esta línea, Iunbiz busca el doble sentido a través de la composición de un iglú, pues este está hecho de bloques o ladrillos de hielo. Sin embargo, cuando dice hielo, hace referencia a los diamantes de su cadena. Es muy común escuchar la palabra ice, para referirse a accesorios que contengan diamantes. Luego, con ladrillos, hace referencia a los paquetes cuadrados de cocaína que se mueven de contrabando. Por último en este conjunto de barras, Iunbiz nombra dos cortes de carne. En primer lugar, el bif, la cual es la carne vacuna común, la más consumida en el mundo. Por otro lado, el wagyu, el cual es un corte de carne originario de Japón, famosa por ser la más cara en el mundo y probablemente la mejor y más top. Para finalizar consumiréis, Iunbiz lanza un barrón, en el que hace referencia a un versículo de la Biblia. En el Génesis 3, 19 del Antiguo Testamento, Dios dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres, y al polvo volverás. Esta parábola se traduce en que los humanos fueron creados a partir del polvo y en polvo terminaremos cuando se llega al final de la vida. Obviamente aquí Fernando usa un doble sentido, usando la palabra polvo para referirse al acto sexual, diciéndole a la chica que ella para él no es nada más que una mujer con la cual tiene relaciones. O sea un simple polvo. El siguiente tema es Me perdí en Madrid, tema en el que Iunbiz habla sobre que como bien dice el título, se encuentra perdido sin rumbo, desorientado y bajo el efecto de sustancias por la ciudad de Madrid. En el tema tira las siguientes varas. En primer lugar, Jungbiz menciona que no lo quiere parar ningún taxi, esto probablemente por la pinta que tiene el artista y el estado en el que se encuentra, ya que es muy común que si los taxistas te ven pinta sospechosa o en mal estado, se nieguen a llevarte. Luego, Fernando dice que está hablando con Totis por el IG. Las Totis según lo que sé, son mujeres a las que les encanta tener relaciones sexuales sin compromiso con diferentes hombres. El artista menciona que está hablando con mujeres de este estilo por Instagram. Por último, dice que está poniéndose rayas con su ID. El ID, Identity Document, es como se le denomina al DNI en inglés. Es habitual prepararse rayas de cocaína u otras drogas con una tarjeta, ya que facilita la labor. En este caso, Fernando se está haciendo una raya con el DNI de alguna chica, la cual probablemente sea una de las Totis que mencionó anteriormente. En la intro de Adronix 1, mítico álbum de Jungbiz, el mismo dice lo siguiente. El futbolista brasileño Romario, popularizó durante su etapa en el FC Barcelona un regate conocido como cola de vaca, en el que el jugador recibe la pelota estando de espaldas al contrincante, para después prolongar el control dándose rápidamente la vuelta y así librarse de la presión. Jungbiz habla de algo similar que ocurre en su barrio. Es probable que al que vaya al barrio alguien le robe, y después salga corriendo o escape rápidamente dándose la vuelta como lo hacía Romario. En este tema en colaboración con el artista chileno Polimau Scoust, Jungbiz lanza la siguiente barra. En estas líneas, Jungbiz juega con hacer referencia a la boca de una chica para practicarle sexo oral, y al mismo tiempo con el equipo de fútbol argentino Boca Juniors, el cual tuvo durante un tiempo el icónico patrocinio de la cerveza Quilmes. En el tema traparadais, del EP Gánster Paradise, Fernando lanza la siguiente barra. Haciendo lucas, significa hacer dinero. Luca es una forma de llamar al dinero que se remonta a cuando se hizo el cambio de pesos a escudos en Chile. Por aquel entonces mil escudos eran una luca. A su vez, Jungbiz hace un juego de palabras con el dúo musical español, Andy y Lucas. Seguimos con el tema al dente, en el que Jungbiz dice lo siguiente. Un capón, es un golpe con el nudillo del dedo corazón, que se da en la cabeza. Jungbiz juega con el parecido de capón con caponi, haciendo referencia al rapero puertorriqueño Kendo Caponi. Flipabrick, o flipiar un brick, es sacar beneficio a un brick, o sea un ladrillo de droga. Aquí Fernando vuelve a jugar con las palabras, y menciona el hechizo flipendo, de la saga Harry Potter. Flipendo es un conjuro de rechazo de enemigos, que cuando se usa puede repeler esencialmente a un oponente, derribar objetos, destruir objetos frágiles y activar interruptores mágicamente encantados. Continuamos con el tema drugstorey, en el que Jungbiz tira un conjunto de barras muy buenas. Aquí, Fernando menciona a Santiago Luis Polanco Rodríguez, alias Yayo, un famoso narcotraficante dominicano reconocido como el inventor del crack. Cuenta la leyenda que esta droga, que inundó rápidamente Estados Unidos y el mundo entero, se empezó a distribuir en la zona de Washington Nails, en el barrio de Harlem, perteneciente al distrito de Manhattan en la ciudad de Nueva York, gracias a la banda The Will Cowboys, liderada por el mismo Yayo. La organización estaba conformada, en su mayoría, por dominicanos, jamaiquinos y afroamericanos. Hay varios rumores de cómo nació esta droga, uno de ellos es que los jamaiquinos se la enseñaron, otra teoría es que el cartel de Medellín la introdujo a través de ellos. Pero la más aceptada es que el propio Yayo la creó accidentalmente en República Dominicana y al ver sus efectos y gran adicción, decidió probar a venderla en Harlem, lo que por consecuencia desataría la epidemia de crack. Luego, Fernando nos relata cómo hacer crack, debido a que la sustancia se obtiene a partir de la combinación química de la cocaína y el bicarbonato sódico, obteniendo cristales de roca que al ser fumado cruje, emitiendo un sonido parecido al crack. Para hacer el proceso de obtención de cristales de roca, se debe disolver la cocaína en agua, normalmente en una olla hirviendo. Después se le agrega bicarbonato sódico, baking soda, o amoníaco hasta que se forme una masa sólida. Cuando la sustancia sólida esté formada, se separa del líquido y se deja secar, incluso echándole agua helada o cúbitos para favorecer su cristalización, para cristalizar y convertirlo en roca. A su vez, Jumbis referencia a Broly, personaje del manga y anime Dragon Ball que debido a su condición de super saiyajin legendario, es extremadamente fuerte y musculoso como una roca. A su vez hace referencia al título de la segunda película del personaje, publicada en 1994 titulada Dragon Ball Z, El regreso de Broly. El amor produce en el cerebro efectos similares a los que producen las drogas, de ahí el dicho popular de que estar enamorado es como estar drogado. El concepto de la canción gira en torno a la idea de que Jumbis nos está contando una historia del mundo de las drogas, lo cual él la define como una love story. Para situarse como el guionista de esta historia, nombra a Frank Miller, uno de los guionistas, dibujantes y cineastas más reconocidos y alabados en el mundo del cómic estadounidense. Continuamos con el tema llamado música y dinero, en el que el artista lanza varias barras muy buenas. Generalmente a las grandes estrellas de la música, las multinacionales adelantan las ganancias de un disco antes de que este sea publicado. Ya que Fernando es el dueño de la bendición Records, el sello que produce su música, ironiza diciendo que se va a dar a sí mismo un millón de euros por su futuro disco. Con estas líneas, el artista se refiere a que su vida ha cambiado radicalmente, dejando su pasado de calle atrás, y que tiene muchas más responsabilidades para mantener su estatus tanto en lo económico como en lo personal y en la industria musical. Ya no puede conservar parte de sus amistades previas, ya no puede estar en un punto, el cual es un lugar donde se vende droga, pasando el rato, y ya no puede tener sexo con todas las mujeres que van detrás de él. Este cambio en el fondo le duele, pero es lo que supone madurar. Por último, Jungbik dice, no me odies a mi Lilon, odia el juego. Lilon significa tonto, y lo que Fernando quiere decir a ese tonto es que odie el sistema por cómo está construido y no a alguien que intenta luchar contra él. En el tema Pesando, junto con el artista argentino Zaramay, Fernando dice lo siguiente. Top Show, es una reconocida marca de alimento para perros. Fernando nombra esta marca, y luego dice, perra sit down vas a ganarte un premio. Sit down es siéntate en inglés, lo que se traduce como siéntate perra, vas a ganarte un premio. Aquí Jungbik hace un doble sentido sexual, ya que se dirige hacia una mujer como si fuera una perra, sexualmente hablando, y le dice que se siente que se ganará un premio, como se suele hacer con los perros, cuando se comportan bien y se sientan esperando a recibir el premio, el cual suele ser un hueso, o comida. En este caso el premio para la chica podría ser algo de índole sexual como el miembro del artista o demás. En el tema Ups and Downs, perteneciente al álbum colaborativo con Goa, traumatismo cráneo encefálico, Jungbik dice lo siguiente. Primero, Jungbik menciona al Percocet, que es la marca de una droga llamada oxicodona, la cual es un fármaco de la familia de los opioides, entre otras, que se utiliza para el tratamiento del dolor moderado e intenso. Es altamente adictivo y una droga de abuso común. Suele tomarse por vía oral, y está disponible en fórmulas de liberación inmediata y controlada. Uno de sus tantos efectos secundarios son los mareos, por esto Fernando dice que la chica de la que está hablando, lo tiene mareado como un Apercocet. Luego, Jungbik dice, cocaína y me subí, ribotril y me bajé. Uno de los efectos de la cocaína, es la exaltación del estado de ánimo, por esto dice que con cocaína subió, y por el contrario, los efectos del ribotril son el sueño, lentitud en los reflejos y debilidad muscular, por esto menciona que con ribotril bajó. El artista juega con los efectos opuestos que generan estas dos drogas. En el tema rosas azules, Jungbik tira varias barras, que aunque parezcan simples, son muy buenas. La rosa azul, era usada por los poetas del romanticismo para expresar un ideal de amor inalcanzable, o un amor imposible. Por esa razón, regalar una rosa azul significa un amor pasional e imposible hacia la persona a quien se la obsequies. Esta barra no tiene mucho trasfondo, pero me parece muy buena. Básicamente Fernando dice que mientras la chica de la que está hablando está teniendo relaciones sexuales con otro, está pensando en él. Como mencioné anteriormente, los billetes de 100 en Estados Unidos, tienen color azul. Jungbik enlaza el concepto de la rosa azul y la pasión, con el dinero. Luego, Jungbik vuelve a mencionar las rosas azules, pero esta vez con espinas. Con esto el artista está queriendo decir que incluso las cosas bellas nos pueden hacer daño. Ya que las rosas a simple vista son bellas, pero a pesar de esto, también tienen su parte mala, ya que si la misma contiene espinas y la tocamos sin darnos cuenta nos hará daño. Fernando juega con la comparación de estas rosas con espinas y las mujeres, queriendo decir que por más que haya mujeres bellas físicamente, pueden llegar a herir. En esta última parte, es posible que Jungbik esté hablando sobre el materialismo y la superficialidad, como cuando menciona que la chica tiene tanta ropa que ya ni la combina, lo que podría ser una crítica a la superficialidad, ya que luego lo complementa diciendo, yo sigo aquí en la esquina. Con esto, Fernando se estaría diferenciando de la superficialidad de la chica, diciendo que él aún sigue en el barrio y que no necesita mucho para ser feliz, a diferencia de esta chica, que tiene mucha ropa de más que ni siquiera necesita. Por último, Jungbik termina la barra diciendo que sigue en la esquina, amándola en secreto como un plug de cocaína. Esto último se puede interpretar de varias formas, pero juega con la relación de lo secreto y lo ilegal como la cocaína, y a su vez, juega con una relación tóxica de pareja y un vínculo de una persona con la cocaína, ya que ambas son adictivas y destructivas. Para finalizar, vamos con la intro de Adronix 4, el cual es un tema muy profundo y personal, en donde Jungbik dice lo siguiente. Todo este tema gira en torno a una conversación que tiene Jungbik con su madre. En la que Fernando le pregunta a ella que le está pasando, a lo que ella responde que siempre está triste, y le dice que quiere que se vaya Jungbik, el cual es el personaje artístico y famoso, ya que quiere ver a Fernando, la persona detrás de aquel personaje. En este final, la madre le dice a Fernando que no venda el alma, haciendo referencia a las multinacionales, ya que puede ser igual o más exitoso siendo independiente. Además le dice que se cree su propio sello, diciéndole al final que él tiene la bendición, haciendo un juego de palabras con el sello de la bendición Records. Finalmente Jungbik cumplió con todo esto que le dijo su madre.